Lo que pienso también afecta. Lo que pienso afecta a mi microbiota. Acuérdate que este es nuestro segundo cerebro. Sí. Ese I have a gut feeling, ¿no? Yo tengo este instinto, este sexto sentido. Lo tenemos en las tripas. Sí. Son tus bichos los que están sintiendo. No. Toda esa matriz, ese tecido. Piensan. Sienten, piensan. Sienten, exactamente. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Es más, hay un nuevo órgano que hemos descubierto, que es todo el sistema entérico, o sea, el sistema nervioso del tracto digestivo, que está comunicado con toda tu microbiota. No sé si te hace fascinante. Fascinante, sí. Entonces, tú sientes y cuando tú tienes un instinto, lo tienes acá. Tú no lo tienes acá o acá. No, lo tienes acá. Sí, por eso en inglés se dice gut feeling. Es como lo siento. Es una corazonada del estómago. Exacto. Entonces, resulta que los pensamientos, los sentimientos, las relaciones. Cuando yo me estoy relacionada contigo, tú y yo nos estamos contagiando los microbios. Pero no necesariamente malos, los que nos dan vida. Entonces, cuando yo voy a un sitio, yo estoy interactuando con todos los bichos de ese sitio. Y por eso es que ancestralmente, una de las recetas más comunes era vete a un bosque una semana. Vete a una playa una semana. Increíble, ¿no? Para que te empapes, te contagies. De la microbiota, de la microbiota de las plantas, de la microbiota del mar, de la microbiota del aire de mar. Pero vivimos ahora en el departamento, en el transporte, en la ciudad. O sea, vivimos encerrados en un mundo falso, un mundo no natural que los seres humanos hemos creado y estamos desconectados de madre naturaleza. Exactamente. Y ahí es donde... Entonces, irme al bosque, irme a la montaña, irme al mar, estar en la naturaleza, ¿le ayuda a mi microbiota? La necesita tu microbiota para vivir. La microbiota tiene otra función que no hemos mencionado y es la función sensorial. ¿Ok? Como organismos muy, muy primitivos. O sea, si tú y yo llevamos miles y miles y cientos de miles de años en evolución, ellos llevan todavía muchísimo más. Son organismos mucho más primitivos que nosotros. Siempre estuvieron en la naturaleza. Hasta estos últimos siglos. Los dinosaurios se desaparecieron, pero los bichos no se desaparecieron. No se desaparecieron. Y nosotros los llevamos adentro de nosotros. Entonces, imagínate la importancia de nosotros cuidarlos. O sea, creemos que el ser humano es el centro del planeta. Y no, los bichos son el centro del planeta. Son los que realmente habitan el planeta. Exactamente. Y nuestra vida depende de ellos. Y acabamos limpiándolos, desinfectándolos, ¿no? Y alejándolos de lo que les da vida, que es el ambiente natural. Por eso, cuando estábamos chiquitos y, bueno, en mi generación todavía jugábamos en la tierra. Llegábamos a tragar tierra. Comíamos tierra. Este, nos manchábamos. Nos ensuciábamos. Nos llevábamos las manos a la boca. No pasaba nada. Nada. No, es más. Pasaban cosas todavía mejores para la resiliencia del ser humano. Habían muchas menos alergias. No sé. Cuando yo crecí en mi colegio, había una persona alérgica. Me acuerdo. Era rarísimo ver a alguien alérgico. ¿No? Sí. Cero común. Había una persona asmática. Había, no conocía a nadie con cáncer cuando yo crecí. Empezó eso más adelante en la vida. Hoy en día, ¿cuántas personas alérgicas no conoces? ¿No? Ya los menús todos. O sea, el otro día estaba con mis hijos en un hotel y había un menú sin gluten, un menú sin trigo, un menú sin nueces, un menú. O sea, había varios menús por las alergias. O sea, ya es pan de cada día, los temas autoinmunes, pan de cada día, el cáncer, pan de cada día. Entonces, aparentemente, el estar limpiando tanto y el no llenarnos de tierra, de barro, de palitos, de mugre, nos está quitando resiliencia. Ahora, eso no quiere decir que, para entenderlo, no quiere decir que no voy a tener higiene en mi casa. Claro. A ver, ¿qué llamas higiene? Pues sí. Exacto. Entonces, si voy a desinfectar con un antimicrobial, un antiviral, un antioncótico, un fungicida, pues le voy a tener una higiene que a mí me quita vida. No quiere decir que yo vaya a tener todo empolvado, todo sucio. Yo puedo limpiar con cosas que ayudan a este ecosistema. O sea, ¿cuáles son las cosas? La naturaleza es tan sabia. O sea, cada vez me asombro más de la sabiduría de la naturaleza y la del cuerpo humano, que somos parte de la naturaleza. La naturaleza nos da todo. A ver, hay eucalipto, hay cítricos, hay agua, hay vinagres, hay bicarbonato, hay sal. Con todas esas cosas podemos, entre comillas, limpiar de una manera que no nos agreda. Ya. O sea, ¿tú recomiendas más crear tus propios limpiadores? Totalmente. A comprar los productos de limpieza que traen los químicos y que son súper agresivos. La mayoría de estos químicos son químicos modernos. En los últimos años, en los últimos 20 años, se han sacado más de 10 mil químicos sintéticos sin ser analizados si son aptos para el ser humano interactuar con ellos. Y se han lanzado en la industria. Entonces, no son culpables hasta no ser encontrados culpables para retirar del mercado. Y esto es una práctica que hemos desarrollado, ¿no? Y le estamos delegando esto a los gobiernos, que los gobiernos tienen un periodo de 4, 5, 6 años. Y tu salud tiene un periodo mucho más largo que eso. Entonces, los que autorizan si un químico es sano o no sano, pues son los partidos, son los políticos, son las agencias, que también tienen un periodo. Estos químicos que estamos liberando el medio ambiente se dicen que son responsables. Entonces, datos del 2022, que son responsables más o menos por una tercera parte de los cánceres hoy en día, una tercera parte de la diabetes hoy en día. Y esto es datos del último mes, ¿no? Toda la industria, pues tiene como su fin la rentabilidad, la productividad, no la salud de nosotros. Entonces, creo que es un rol que le corresponde al ser humano, no delegárselo a una agencia o a un gobierno. Y son empresas con mucho poder que además donan dinero a las campañas políticas para que después el político, ya te eligieron, ahora me debes un favor. Entonces, por favor, no me vayas a legislar y me vayas a prohibir mis químicos porque de eso vivimos y yo te ayudé. Claro, acabamos compartidos. Exactamente. Entonces, consejos, ¿qué se puede usar? Entonces, en vez de comprar, ¿con qué puedo limpiar el baño? ¿Con qué puedo limpiar las frutas? ¿Con qué puedo limpiar la casa? Mira, siempre ten agua, agua filtrada con un buen filtro, vinagre, el vinagre de sidra, el vinagre común de caña, sal, aceites esenciales, sin pesticidas, los ecológicos y bicarbonato de sodio. ¿Y con eso puedo limpiar las superficies? Esos ingredientes, con eso se limpiaba antes. Todos estos, a ver, el, no sé, el fabuloso, el Windex, todas estas marcas que hay que huelen fuertísimo, todas son modernas, nada de eso existía antes, nada. ¿Con qué limpiamos? Con los productos que la naturaleza nos da. Entonces, si huele fuerte, si huele a químico fuerte. Si huele a químico, estás agrediendo tu microbiota y la calidad de tu cuerpo. Ahora, es bien interesante cómo no le hacemos caso a estos instintos, porque, y creo que somos la única especie, bueno, excepto las que también nosotros domesticamos, ¿no? Que le secuestramos estos instintos. A veces, cuando entras a un sitio que hay un olor muy fuerte, lo más probable es que ese olor no sea de la naturaleza, ¿no? Obviamente, no. Entramos a hoteles que huelen delicioso, o entramos a una casa que huele a una cantidad de limpiadores fuertísimos, no necesariamente agradables, pero los aceptamos.